El enemigo se ha ido, pero pronto ha de volver Cuando suenen sus tambores, de seguro moriré Han muerto todos los míos, solo yo sigo en pie Todos eran mis amigos, pero pronto los veré Pues yo también estoy herido, herido de gravedad De saber correr mi sangre, la vida de mi escapar De este cuerpo malherido, que nunca dudo en arriesgar Su vida en pos de un sueño, que ya no conseguirá Me atará mi estandarte, fiel símbolo de mi fe Si llega antes la muerte, que ellos me encuentren en pie En pie y desafiante, como yo siempre viví Que tengan claro en sus mentes, que yo jamás me rendí Estoy perdiendo el sentido, ya casi no puedo ver Muerte espera un momento, que pronto han de volver Veo venir una dama, sonriendo hacia mí Si esa dama es la muerte, quien tiene miedo a morir Viene cantando una nana, de mi tierra natal La cantaba mi madre, nunca la puedo olvidar Well, ustedes saben que ciertas구arras, que no seran No puede claro, noción será aberrante, oyec No puede dejar de mi felicidad, que la mirar No puede dejar de amenazte Ya no llevaba muy reto